Esto que hoy en la tienda vamos a ver recordar utilizar mi código de creador la gente que no está utilizando mi código de creador Recordar que es ediyoutube93 el código más guapo de Fortnite así como yo como mi carita es broma yo no soy guapo yo me considero un chico normal y ya está Vale y nada esta sería la tienda y nada vamos a ver que toca hoy en la tienda y nada ¿Qué crees que sale hoy en la tienda? Un saludo para yo soy un saludo y ya está porque no voy a decir más Tengo pavos dice no tengo pavos recordar que si hacéis alguna compra en la descripción del vídeo estará mi Instagram mi Twitter me podéis enviar captura de lo que compráis Ustedes saben que si me envía yo las comparto por mi Instagram del canal y ya estaría voy a salir A ver que queréis que toca Yo creo que no toca nada bueno bueno no sé no sé que toca Hola Ha tocado skin nueva Darme un segundito Que pongo esto por aquí Bueno no sé no fue la mejor manera de poner esto Pero tenemos skin nueva vale No sé que me ha pasado pero tenemos skin nueva vale Vale tenemos skin nueva Se me ha movido toda esta verga Tenemos skin nueva vale Tenemos skin nueva nuevo camuflaje también Eh casa lobos Eh la chica esta que tiene estilo como vamos por aquí dos estilos Bueno no está muy allá la chica No sé no me mola mucho Quiero que cambie sola el estilo Ah lo que sí está guapo es el El la mochila eh la mochila está guapa Nueve skin y nada continúa la skin esta y se ha ido desgraciadamente pues Nuestra querida y amiga la chica zombie se ha ido ya a la tienda y ya está la gente que la puedo comprar bien y los que no pues Lo sentimos mucho pues esta es la tienda de hoy gente Eh si les ha gustado la tiendita recordad suscribirse al canal activar la campaña para más videitos así Y también recordad utilizar mi código de creador en youtube y nada esta sería la tienda y ya estaría nueva skin fábula sombría